Conexión en los territorios Conexión en los territorios Departamento del Cauca El gobierno nacional expidió el decreto 580 el 31 de mayo del 2021 para avanzar en la reactivación económica y la vacunación masiva en el país Conozcamos más de este decreto El ministro del interior, Daniel Palacios, explicó el alcance del decreto 580 del 31 de mayo del 2021 que imparte instrucciones a alcaldes y gobernadores para la reactivación económica en el país del 1 de junio al 1 de septiembre del 2021 en el marco de la pandemia por el COVID-19 En este decreto se establecen nuevas condiciones para el manejo de la pandemia del COVID-19 en el país En primera medida, todas las personas deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad para la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio Ninguna actividad puede operar en el territorio nacional sin un protocolo definido El decreto dio apertura a las actividades económicas, sociales y del Estado Los alcaldes además podrán solicitar restricciones adicionales que deberán contar con aprobación de MinSalud y MinInterior Únicamente los municipios que tengan una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 85% podrán, previo concepto del Ministerio de Salud y autorización del Ministerio del Interior autorizar restricciones El pasado 31 de mayo, el presidente de la República, Iván Duque Márquez posesionó a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez como ministra de Relaciones Exteriores Al acto protocolario asistió el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez quien afirmó que el liderazgo, interés y amor por el país de la vicepresidenta y también canciller le permitirá fortalecer las relaciones interinstitucionales así como la política migratoria del gobierno El ministro del Interior se une al liderazgo del gobierno nacional por abrir espacios de diálogo y participación mediante las elecciones a consejos de juventud cuyo propósito es garantizar oportunidades para el futuro de los jóvenes impulsando iniciativas comunitarias, sociales, ambientales, culturales y productivas en todo el país Soy personera y amo trabajar por mi colegio Tengo una iniciativa ambiental y sueño con ser consejero de mi municipio El gobierno nacional quiso apostarle este 2021 a las elecciones de los consejeros de juventud en todo el país A partir del 1 de junio podemos inscribir nuestro documento de identidad para salir a votar Nosotros somos un colectivo artístico de jóvenes y queremos ser escuchados por los consejeros de juventud Es momento de hacerte escuchar, de participar y de actuar Joven, tú cuentas Joven, elige joven Atendiendo el llamado de la plenaria del Senado de la República el ministro del Interior Daniel Palacios Martínez ratificó que el gobierno del presidente Iván Duque garantiza no solo el derecho a la protesta sino también todos los derechos de los colombianos consagrados en la constitución El gobierno colombiano garantiza el derecho a la protesta social En ningún momento el gobierno del presidente Duque y respeta la constitución Constitución para la que fue elegido para defender Entonces nuevamente para que el mundo lo sepa y quede registrado El gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque garantiza no el derecho a la protesta, garantiza todos los derechos de los colombianos Los derechos que están consagrados en la constitución y que por obligación todos los servidores públicos debemos cumplir y debemos proteger El viceministro para la participación e igualdad de derechos, Carlos Alberto Baena anunció esta semana la instalación de una mesa de garantías para la protesta pacífica con las comunidades indígenas y campesinas de los departamentos del Huila, Caquetá y Meta Ese acuerdo se da luego de una jornada de diálogo intercultural en el que también participaron el Ministerio de Agricultura la Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento y los gobernadores del Huila y Caquetá Estamos en Altamira Huila, señor gobernador del Caquetá, señor gobernador del Huila, señor alcalde de Altamira Hemos avanzado, vamos a instalar una mesa de garantías para la protesta y también vamos a tener una mesa para avanzar en temas específicos con las comunidades campesinas y con las comunidades indígenas Yo creo que de todo esto van a salir cosas muy positivas para el buen vivir y para la calidad de vida de todas nuestras comunidades El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez acompañó al presidente Iván Duque Márquez a Popayán, Cauca donde desarrollaron un Consejo de Seguridad en el que fueron evaluadas las acciones que se adelantan para garantizar el orden público de esta región Al término de este Consejo de Seguridad el gobierno nacional anunció la asistencia militar en Popayán con un aumento del 25% del pie de fuerza del Ejército Nacional Para proteger los derechos de los ciudadanos el presidente agregó que el Ministerio del Interior y autoridades territoriales acompañarán los procesos de abastecimiento estratégico en distintos puntos del departamento para acelerar los procesos de desbloqueo El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez acompañó al presidente de la República, Iván Duque Márquez en un recorrido que realizó por diferentes barrios de la ciudad de Cali y a un diálogo directo con sus habitantes ratificando el compromiso del gobierno nacional con esta ciudad y con el Valle del Cauca Estos son algunos de los hechos más importantes desde el Ministerio del Interior pero la semana aún no termina viene el fin de semana y con este sigue la agenda en los territorios Agéndate con el Ministerio del Interior 5 de junio, Pereira, Departamento de Rizaralda Trabajo por la seguridad y convivencia de la región Hemos llegado al final de Conexión en los Territorios El noticiero del Ministerio del Interior Tenemos una cita todos los viernes con la información del Ministerio y su presencia en los territorios Hasta entonces ¡Gracias!